¡Hola! Soy Cintia de Lightspeed Spanish y hoy vamos a ver cómo recibir y dar direcciones. Bueno chicos, este vídeo está dedicado a Steve Palmer, que me lo ha pedido en los comentarios, en un vídeo. Entonces, pues aquí tienes el vídeo, Steve, y para todos también. Are we going for it in Spanish? And then I'll throw some English, as I do sometimes, just to help. Let's go for it in Spanish, yeah? You can't say anything. Maybe you say no, but let's do it anyway. Vale, vamos a dividir este vídeo en varias secciones. Una sección sería formular la pregunta. ¿Sí? Otra sección sería responder a la pregunta. Y otra sección sería vocabulario, que es necesario. Obviamente hay mucho más vocabulario, pero este es el vocabulario que más vas a usar. Vale. Entonces, en situación, en contexto, no tienes móvil, no tienes Google Maps, y... o no quieres usar Google Maps porque prefieres el contacto humano, ¿vale? Yo prefiero preguntar directamente, porque es más rápido, más sencillo, que buscar en Google Maps, o donde sea, para mí. Vale. Entonces, la gente está paseando, y tú tienes que parar a una persona. ¿Qué dirías en español? What would you say? How would you stop someone in the street? Perdone o disculpe. Perdone o disculpe podéis usar para parar, pero también si has hecho algo y quieres excusarte. If you want to excuse yourself, because you've done something. Oh, sorry. Perdone o disculpe. ¿Sí? Las dos. Excuse me. I'm sorry. Perdone o disculpe. Durante el vídeo vamos a usar la forma usted, no tú, porque típicamente vamos a usar el lenguaje formal para comunicarnos en la calle en estas situaciones. Tú es más familiar y esto es un poco más formal o de respeto, ¿sí? Perdone, disculpe. Vale. Now you want to say, I'm looking for... o I look for... Recuerda que en español el presente continuo y el presente se pueden sustituir muchas veces, ¿vale? So, I look for... o I'm looking for... ¿Cómo dirías eso en español? Estoy buscando o busco un o una, ¿sí? Un banco. Vamos a buscar un banco, ¿vale? Perdone, disculpe. Busco un banco. Ok. Y ahora, tercera parte. Vale. Now you need to ask the question. ¿Vale? Vamos a necesitar tres verbos principalmente. Ok. Tres verbos. Verbo número uno, vamos a decir Is there. Is there from there is. Ok. So you don't know if there is a bank and you're wondering if there is a bank. Is there a bank around here? What is there? Or there is. There is, there are. There is no plural. Hay. ¿Sí? Hay. Perdone, disculpe. Estoy buscando un banco. ¿Hay uno por aquí? One. Is there one around here? Or... ¿Hay un banco por aquí? Is there a bank around here? Por aquí. Ok. So hay. Está. Está. Would be for... is. ¿Vale? Where is? En este caso, tú sabes que hay un banco, pero ¿dónde? So you know there is a bank, but where is it? ¿Vale? Perdone, busco el banco. So I'm looking for the bank. ¿Dónde está? ¿Dónde está el banco? O ¿dónde está el banco más cercano? The nearest bank. ¿Sí? Más cercano. Cercano, not cerca. Cerca es close, but nearby o nearest, más cercano. ¿Sí? Perdone, ¿dónde está el banco más cercano? Where is the nearest bank? ¿Sí? Y otro verbo, este verbo os va a gustar mucho, es el verbo quedar. Ok. Honestly, this verb, quedar, is a very important verb. Quedar, along with sobrar and faltar. I've talked about this before. These are really, really, really handy, and once you know how to use them, you can apply them in very different scenarios, situations, in which in English you wouldn't have a verb like that. You would use different formulas. But with faltar, sobrar and quedar, you have sorted many scenarios in a really easier way than it would be in English. Ok, so quedar, en este caso significa is. ¿Vale? Por ejemplo, perdone, busco un banco. ¿Dónde queda el banco más cercano? Where is the nearest bank? ¿Dónde queda el banco más cercano? If what we're looking for is plural, then instead of queda, we say quedan. Quedan, with the n for they. ¿Sí? Por ejemplo, imaginad que estoy buscando unas casas, algo plural, casas. ¿Dónde quedan estas casas? Where are these houses? ¿Sí? Queda, singular, quedan, for something plural. ¿Vale? Hay, está, o están. Again, if you're looking for something plural. ¿Dónde están las casas? Where are the houses? ¿Dónde queda el banco? ¿Dónde quedan las casas? ¿Sí? With I, there's no plural. Is I, uno, I, dos. No plural. ¿Vale? Entonces, podemos parar a alguien y formular la pregunta. ¿Vale? Ahora, vocabulario y respuestas. No немножечко, de las casas a la pregunta. ¿ouver?